Oídos mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Yo soy nieta de la inmigrante. Mi abuela nació del otro lado del océano, más allá de las montañas. Yo nací en una época violenta. Yo nací en una época violenta. Yo nací en una época violenta. Me escapé de la guerra con mi hermano, porque él no quería ser soldado. Como nos buscaban, decidimos separarnos y encontrarnos en el barco que iba a América. Yo corrí, 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 y me subí al barco de Pobrizoy. ¿Cómo saber que había dos Américas? Yo llegué a Buenos Aires y a mi hermano, nunca más lo vi. A mi primer amor, mi compañero, nunca más lo vi. Nunca más. Estábamos durmiendo en la casa de sus padres. 10 de agosto del 76. No me lo olvido más. Esa noche hice el amor por primera vez. Entraron de golpe a las patadas. Buscaban a un tal Fernando, del Nacional Buenos Aires, que estaba de novio con una chica rubia. Se lo llevaron de los velos. Yo, escapé por la alta raza. Nunca más lo vi. Es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Le pongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Serás lo que debas ser. Si no, eres nada. Mujeres de mi parte, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo humilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Se conmueven del inca las tumbas y en sus huesos, ay, y en sus huesos revive el ardor. Lo que va renovando a sus hijos de la patria al antiguo esplendor. Pero sierras y muros se sienten, retumbar con horrible fragor. Retumbar con horrible fragor. El país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. De venganza, de guerra y furor. Algún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Se van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Si quieren venir, que vengan, se presentaremos a la casa. La victoria del guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió Con sus alas brillantes cubrió Y azorado a su vista al tirano Con infamia la fuga se dio Con infamia la fuga se dio Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planos previstos Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él Hemos tenido que adoptar una medida transitoria De limitación a la extracción de vidrio en efectivo ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo? De concentración ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que nos devuelvan a sus niños que nacieron en este campo? Es que uno se debe a la comunidad Esto nos enseñaron todos aquellos hombres Que tenían diversa extracción Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria y amos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria vivir Oh, juremos con gloria morir Oh, oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Gracias. Gracias. Gracias.